Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago aquí en otro estudio más, un libro más, capítulo más que vamos a estudiar en esta noche preciosa y déjame contarte que le hemos pasado tremendo, nos hemos gozado de la presencia del Señor, hemos aprendido la palabra, para mí esta ha sido una experiencia maravillosa porque me siento más cerquita de Dios y me explico por qué, porque cuando uno busca presencia uno encuentra al Señor y la Biblia dice que el que toca se le abre, el que llama se le responde, ok, y de verdad que eso es así, cuando uno busca la presencia del Señor, tú ves milagros, tú empiezas a confiar en el Señor, tú empiezas a, tu vocabulario cambia porque empiezas a hablar en fe, en todo lo que emprendes en tu vida diariamente, todos los días tienes a Dios en la cabeza y sabes que si Él está contigo, quién está contra ti, absolutamente nadie, podrá haber millares de personas en contra tuya, personas que te tratan de ser mal, personas que te traten de robar el ánimo y uno dice, todo va a estar bien porque Dios está conmigo, todo va a estar bien porque yo sé quién le creo, todo va a estar bien porque yo sé quién fue el que me llamó, así que, que te bendiga y Dios te guarde, te invito a que busques tu Biblia, prendas tu celular, y vamos a buscar ahí en el libro, estamos estudiando el libro de San Lucas, ok, el Evangelio según San Lucas, el único de los cuatro Evangelios que fue escrito por un gentil, el libro de Lucas es dirigido específicamente hacia los gentiles, y nosotros somos los gentiles, todos los judíos, esos son el pueblo del Señor, y ahora nosotros somos los gentiles, la rama injertada, ok, y este libro es dedicado a los gentiles, y también la otra carta de los hechos que también le escribió Lucas, pero ese lo vamos a estudiar más adelante, así que, busque su Biblia y empezamos aquí en el capítulo 18 del libro de Lucas, y comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la primera parábola que el Señor Jesús dice aquí en el capítulo 18, porque en los capítulos anteriores hemos visto que Jesús ha dicho muchas parábolas, depende de la situación, depende de la enseñanza que estaba dando, o la exhortación, o el mensaje. Ahí él trae diferentes tipos de ejemplos y parábolas, ¿ok? Algunas eran dirigidas a los discípulos, y otras eran dirigidas a la gente que los seguía. Aquí vemos que Jesús se refiere a una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué importante es orar al Señor? ¿Qué importante es tener comunión con el Señor? ¿Qué importante es yo tener una relación con Dios? A través de la oración en la cual puedo hablar con Dios, puedo escuchar a Dios, puedo intentar más a Dios cuando oramos. Porque sabemos su forma de operar, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que te revela, a través de la experiencia que tenemos en el vivir agarrado de la mano del Señor, uno aprende a conocer cómo Dios trabaja. ¿Ok? Por eso es tan importante orar sin cesar, orar sin desmayar, como dice aquí. Porque si desmayamos, pues no somos constantes. Si desmayamos en la oración, nos debilitamos. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene fuertes espiritualmente hablando es la oración, es la palabra del Señor, es esa continuidad de búsqueda de su presencia todos los días. Por eso Jesús aquí entonces dice una parábola y habla de un juez que no tenía ni a Dios ni a los hombres. Y también había una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer tenía un problema, esta mujer tenía una situación y iba siempre a este juez, que era un juez injusto, era un juez malo, era un juez que no quería ayudarla, punto. ¿Ok? Porque dice aquí que el juez no respetaba a Dios ni respetaba a hombres tampoco. Y entonces él no quería ayudarla por un tiempo, pero al ver la insistencia de esta mujer. ¿Ok? Dijo, como esta viuda me molesta la heredad justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el bien justo. A muchas personas cometen el error de comparar a este juez con Dios. Dios no se cansa como este juez. Dios no es injusto. Dios no se cansa de hacer el bien. Este ejemplo es para nosotros. ¿Ok? Para cuando nosotros vayamos a Dios, no comparemos a este juez con Dios, sino que digamos, qué bueno que el Dios de nosotros no se cansa. Qué bueno que el Dios de nosotros, si le insistimos, él hará cosas grandes. Qué bueno que el Dios de nosotros nos pide que insistamos en la oración, porque le gusta que uno se arrodille, le gusta que uno se humille, le gusta que uno busque su presencia. Esa es la comparación que está haciendo Jesús en esta, en este pasaje en particular. De que comparemos, de que si ese juez siendo malo, de que si ese juez siendo injusto, ¿ok? No quería ayudar a esta viuda que tenía un problema con un adversario, con un enemigo. Y a lo último dice que por un tiempo, pero después dijo, déjame ayudarnos a que ella me saque por techo, como decía un puerto rico, no sea que esta me saque la paciencia. ¿Cuánto más nuestro Padre, si acaso, hará justicia a sus escudidos que claman a él día y noche? Y en forma de pregunta, ¿se tardará en responderles? Y esa es la comparación que ustedes tenemos que ver, que tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios que va a contestar lo que le estamos pidiendo, lo que estamos orando, ¿ok? Dios nunca se tarda ni se atrase, siempre llega a tiempo, lo que pasa es que sus tiempos son perfectos, los de nosotros no. Él tiene el control de nuestras vidas, Él sabe cuándo las cosas son mejores para nosotros, no nosotros decidimos, Él es nuestro dueño, pues Él es eso siempre. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escudidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí nos da un ejemplo, y dice, no hará justicia a sus escudidos que claman a él día y noche. Aquí nos da un, como que un, para que saquemos fotocopias de cómo tenemos que buscar a Dios día y noche, en todo tiempo, en todo momento, llevarnos a Dios al trabajo, a la oficina, llevarnos a Dios a la escuela, llevarnos a Dios a donde salimos, en nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro vocabulario, y llevarnos a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. El 8 dice, estamos aquí en Lucas 18, 8. Os digo, os digo, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí hace una pregunta, y déjame decirte que esta pregunta es para nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en Cristo cuando suene esa trompeta? ¿Ok? Y los muertos en Cristo se resisten primero, y nosotros seamos juntamente arrebatados con Él? ¿Seremos muchos los que seremos arrebatados? Tenemos que asegurarnos de que tengamos fe en el Señor, de que no estemos jugando un juego que se llama el ser cristiano, sino que seamos cristianos de verdad, de una sola pieza. Que nuestra forma de hablar sea la misma forma de vivir. Porque uno puede hablar bien, expresarse bien, dar un buen sermón. Uno puede inclusive hablar en lengua, saltar, brincar, jalar, tirar, como dice mi papá, pero si eso no va acompañado de amor de Dios, si eso no va acompañado de una vivencia, de los frutos, somos sin malo que resumen. No tenemos vida, no tenemos amor, no tenemos nada. Que nuestra forma de hablar esté a la par con nuestra forma de vivir. Que seamos un ejemplo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué importante es tener fe en el Señor. Qué importante es creer lo que Dios ha hecho. Qué importante es que le hagamos caso a lo que Dios nos tiene que decir en su palabra. ¿Hallará fe en la tierra? Todo el pueblo de Dios es pueblo de oración. Todo el pueblo. Aquí se enseña la fervorosa constancia para orar pidiendo misericordias espirituales. El fervor de la viuda prevaleció con el juez injusto. Hay que orar con fervor. Hay que orar con ganas creyendo a Dios. Hay que orar sin cesar, sin cansarse. Ok, no estoy diciendo ahora que te tienes ocho y nueve horas a orar, sino que seas constante la oración. Que te lo hagas una rutina diaria, que te lo hagas un estilo de vida al orar, en buscar presencia del Señor. Ella podía temer que se volviera más en contra suya, pero nuestra oración ferviente agrada a nuestro Dios. A Dios se le agrada que nosotros lo busquemos fervientemente. Que lo busquemos con todo, que lo busquemos con amor, con ganas, con pasión. Porque Él sabe todas las cosas. Aún hasta el fin habrá base para la misma queja de debilidad de la fe. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe? Esa es la pregunta. ¿Estaré yo viviendo por fe? ¿Tendré yo realmente fe en el Señor? ¿Es una costumbre? ¿Es para mí es un mito? ¿Para mí es simplemente algo que lo hago automáticamente? ¿O de verdad tengo fe? ¿De verdad amo a Dios? ¿O de verdad esté haciendo su voluntad? Es una pregunta que la voy a dejar para que usted se la haga a usted ahí, en esa privacidad ahí. Escuche este video y contéste a usted mismo. Diga, Espíritu Santo. Y tenga una conversación con el Espíritu Santo. Pregunta en oración. El 9. Estamos aquí en Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién Cristo le está diciendo esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Estas personas que dicen, yo estoy bien, yo soy justo, yo hago las cosas bien. Yo no necesito ninguna exhortación. Yo no necesito orar, yo no necesito orar. Yo estoy bien, yo le doy dulce a los pobres. Yo soy una blanca paloma para mí, yo estoy bien. Todo el mundo es el que me lastima, yo no rompo ni un plato. Personas así. Y aquí Jesús para esas personas tiene esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno es el fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y me gusta cómo termina. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos da un ejemplo tremendo. Y este ejemplo lo podemos mostrar al día de hoy. Gente orgullosa. Gente que se justifica. Gente que no quiere buscar a Dios, que no quiere saber nada del Señor. Gente que siempre está correcta. Gente que tiene una doble vida. ¿Ok? Gente que simplemente no quiere que Dios lo guía. No quieren el Señorío de Jesús en sus vidas. Son personas de doble año. Son personas que un día están así y el otro día están asá. Hoy buscan a Dios. Mañana no lo buscan. Ok. Son personas que cambian su manera de pensar constantemente. ¿Por qué? Porque no leen Biblia. ¿Por qué? Porque no buscan presencia. ¿Por qué? Porque no practican lo que leen. No practican el Evangelio. Pero a veces son personas también que han tenido malas experiencias. Han tenido calamidades. Han tenido tropiezos. Crisis emocionales. Diferentes tipos de problemas. En su forma los criaron de una forma incorrecta. Les enseñaron cosas incorrectas. Y las aplican aún siendo adultos pensando que están bien. Pero para uno aceptar que uno está mal y uno decir, necesito un cambio en mi vida. Necesito hacer algo diferente. Para eso hay que ser humilde. Para eso hay que soltar el orgullo. Para eso hay que decir, no sé. Necesito aprender. Para eso hay que ser un hombre, una mujer de verdad. Para eso hay que decir, necesito ayuda. Necesito del Señor. Y no podemos ser como este fariseo que se justificaba. En su oración que decía, Señor, yo no bebo, yo no fumo, yo no rompo un plato. Yo di los diezmos. A Dios nada de eso lo impresiona. Él es Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Los ángeles y corubines están a sus pies. 24 ancianos. Cuatro seres vivientes. Creador del universo, las galaxias, las pleyades. Todo. Todo creado por Él. Lo que vemos y lo que no vemos. Todas las miles de galaxias, millones de galaxias que nosotros no conocemos ni entendemos. Él las creó. Y a Dios nada lo impresiona. Nada de eso. Este hombre perdía el tiempo orando de esa forma. El día del tiempo diciendo al Señor, yo soy bueno, yo no peco, yo soy tremendo, yo soy fariseo. Yo doy diezmos, ok, de todo lo que gano. Yo no robo. Aquí dice, no soy un ladrón, no soy injusto, adúltero. Justificándose por lo bueno que Él era. Y la Biblia dice que solamente hay uno bueno, Dios. Lo dijo Jesús en una ocasión. Y el otro le decía, Señor, aquí estoy, ayúdame, soy un hombre pecador. El otro le decía, Señor, aquí estoy, soy débil, pero aquí estoy buscando tu presencia. Señor, aquí estoy con todo lo que caro. Aquí estoy. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que ahora mismo estoy orando, a lo mejor después falle, Señor, pero aquí estoy. Y necesito de ti. Me humillo delante de tu presencia. Yo no sé que tiene Dios que a Él le guste que nos humille delante de Él. Yo no sé si era el suelo y el Señor, aquí estoy. Sin ti nada soy, sin ti no puedo continuar. Ayúdame. Agárreme de la mano, Señor. Yo vivo de esa forma. Yo vivo agarrado de la mano del Señor y siempre le digo, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Agárreme de la mano, no me sueltes, no permitas que falle, que caiga, no permitas que tropieze. Ayúdame, Señor. Y mi oración siempre me voy bajo. Porque Él es un Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Y ya vemos aquí, en esta parábola, que el mismo Jesús, Dios encargado, dice que a este orgulloso Dios ni escuchó su oración ni fue justificado. Pero el otro, al instante, dice que va descendido de su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cuando uno se enaltece, cuando uno se enorgullece delante del Señor, Dios humilla a Dios. Ese lugar de gloria, ese pedestal de omnipotencia, lo tiene solamente el Creador del Universo. Ningún hombre en la Tierra tiene ese lugar. El Creador del Universo. A Él se doblará toda rodilla, dice la Biblia. ¿Ok? Y dice que el que se humilló fue justificado su casa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Permiso. Y siempre estoy ayudándome con la lectura, con el comentario de Matthew Henry. Esta parábola que estamos hablando es para convencer a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban al prójimo. Dios ve que con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Eso es bien importante. Dios ve con qué disposición y propósito. Dios sabe nuestros pensamientos, por qué estamos orando, qué esperamos de oración. Dios sabe todo con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Lo que dijo el fariseo demuestra que Él tenía confianza en sí mismo de ser justo. Podemos suponer que estaba exento de pecados groseros y escandalosos. Todo eso era muy bueno y encomendable. Miserable es la condición de quienes no alcanzan la justicia de ese fariseo. Aunque Él no fue aceptado. Y por qué no? Iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad. Mucha bien. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Imagínese usted. Este hombre dice yo estoy bien, yo no necesito la gracia de Dios, yo no necesito el perdón de Dios. Yo estoy bien con todo lo que hago. Imagínese usted. Imagínese usted. Cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y de desperdiciar, despreciar al prójimo. La oración del publicano estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado y deseo de Dios. Su oración fue breve, pero con un objetivo. Dios se propicio a mi pecador. Bendito sea Dios que tenemos registrada esta oración corta como oración contestada. Y que tenemos la seguridad de que aquel que la dijo volvió justificado a casa. Así será con nosotros si oramos como él por medio de Jesucristo. Se reconoció pecador por naturaleza y costumbre, culpable ante Dios. No dependía de nada, sino de la misericordia de Dios. Solo en ella confiaba. Gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. Vuelvo y repito otra vez. Cópialo. Gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación es de Dios en Cristo. Eso es bien importante. Somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por esa sangre derramada. No por lo bueno que es Edwin. No por lo bien que yo haga las cosas. No por lo bien que me porte. Por la sangre de Cristo derramada en ese madero. La justificación es de Dios en Cristo. Por tanto, el que se condena a sí mismo, no el que se justifica a sí mismo. Es justificado ante Dios. Y eso es así. Cuando nos condenamos así a nosotros mismos. ¿Ok? Y decimos, Señor, aquí estoy, te necesito. Ayúdame. Perdóname. Es misericordia. A eso hemos justificado porque Dios dice, Él depende de mí. Él me necesita. Él quiere que yo sea su Dios. Él se entiende que es por mi Hijo. Por el cual Él y yo tenemos una comunión. Cuando ustedes y yo entendemos esa parte de este pacto. Dios se glorifica en nuestra vida. Dios se mueve. Pero cuando nos creemos que somos justos por nuestra propia justicia. No somos justificados delante del Señor. Es que nos justifican en la sangre de Cristo. ¿Ok? Y continuamos. Aquí estamos en Lucas capítulo 18. Vamos ahora para el versículo 15. Dice. Traían a Él los niños para que los tocase. Lo cual viendo a los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo. Dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, de cierto. Digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño. No entrará en él. Y esto es bien tremendo. Porque traían a los niños para que Jesús los tocase. ¿Ok? La gente aquel que Jesús. Los seguían millares de personas. Imagínense. Miles de personas seguían a Jesús. Era un gentío tremendo. Y le traían a los niños. Porque es que la gente sabía que había poder en Jesús. Era algo diferente. Era un poder. Era un hombre. Era afable. Era nice. Era bueno estar cerca de Él. Todo el mundo quería tocarlo. Y me dice. Si yo tengo que estar ahí. Entonces yo le llevo los cuatro nes que yo llevo. Que tengo. Se los pongo ahí al frente de Jesús. Para que los aplaste. Les pase por encima. Para que les haga algo. Tócalo. Míralo. Do something. Imagínate. Y le traían a los niños. Le traían a los niños para que los tocase. Lo cual viendo a los discípulos. Como no entendían completamente a Jesús. Los reprendieron. Pero Jesús les dijo. Llamándolos. Dijo. Dejen a los niños venir a mí. No se lo impidas. Porque de los tales. Es el reino de Dios. De cierto. Digo. Que el que no recibe el reino de Dios. Como un niño. No entrará en él. ¿Y por qué Jesús hace esta comparación? Porque. ¿Cómo es un niño? Un niño es gentil. Humilde. Sincero. Leal. No guarda rencor. Un niño. Tú le. Le das un pescozón a un hijo tuyo. Ahora mismo. Un niño. Lo reprendes. Y a los cinco minutos. Él se le olvida lo que pasó. Igualito a los adultos. O no. No me equivoco. Por eso hay que aprender tanto de los niños. Hay que aprender a perdonar. Amar. A respetar. A tener misericordia. Olvidarnos. Si pasó algo. Perdonemos. Perdonemos. Y sigamos hacia adelante. Seguro que sí. Y por eso Jesús dice que el que no sea como un niño. El que no recibe el reino de Dios como un niño. No entrar en él. Hay que recibirlo con brazos abiertos. Con confianza. Hay que recibir el reino de Dios con amor. Sin miedo. Sin tapujos. Hay que recibirlo completo. Entregarse completo al Señor. No a medias. Ok. No preocupándose de que pase esto. Pase aquello. No. Como un niño. Que confía en su mamá y su papá. Sin cuestionar. El evangelio. Yo le contaba a mi esposa hoy. Lo escuché de... Del teólogo profesor Martínez Narváez. Dice. El evangelio hay que disfrutarlo. No cuestionarlo. Hay que disfrutar el evangelio. Otras cosas nosotros no las cuestionamos. Si las disfrutamos. Nos montamos en un avión. Y no preguntamos si ese avión se le echó gasolina. Si las ajas están bien. Si los tornillos están bien apretados. Si el piloto y el copiloto durmieron bien. Para que ese avión esté bien. Nos preguntamos donde se los montamos. Es un acto de fe. Y lo disfrutamos. Cuando vamos a un restaurante también. Comemos. Nos hartamos. Como decimos en Puerto Rico. Disfrutamos la comida. Pero no vamos. Entrevistamos al cocinero. Si está bien. Si no envenenó la comida. Y si estaba de mormor esta mañana. Y me dejó la comida. Vamos a estar todos comiendo bien tranquilamente. Tú sabes. Es un acto de fe. Y lo disfrutamos. Cuanto más el evangelio de Cristo. Que es vida. Y vida en abundancia. Que es pan de vida. Que es bendición a nuestros cuerpos. Dejemos de cuestionarlo. Y disfrutemos. Y creamos por fe. Lo que dice este libro sagrado. Amén. Cuando dicen amén. Dilo fuerte que se escuche. Ok. Y seguimos aquí. A lo mejor aquí. En el versículo del 15 al 17. Dice el comentario. Nadie es demasiado pequeño. Demasiado joven para ser llevado a Cristo. Él sabe mostrar bondad a los incapaces de hacerle un servicio. La idea de Cristo es que los pequeños sean llevados a Él. La promesa es para nosotros. Y para nuestra descendencia. Por tanto. Él lo recibirá bien con nosotros. Debemos recibir como. Debemos recibir su reino como niños. No comprarlo. Y debemos considerarlo un regalo de nuestro padre. Eso es fácil. Considerar. El reino de Dios. Un regalo de Dios. Recibir el reino de Dios como niños. Como un regalo. No comprarlo. No por mis obras. No porque yo me lo merezca. Sino que es un regalo de Dios. Es a keep from God. Qué lindo. Nadie es demasiado pequeño. Ni demasiado joven para ser llevado a Cristo. Aquí no hay edades. Aquí no hay posiciones. Aquí lo que hay simplemente es que un corazón contristo y humillado es Dios. Dios me lo rechaza. Este es el día de hoy. Ok. Y después que vio esto. Permiso otra vez. Y tengo sed. Perdóname. Después que pasó esto. Que pasó esto aquí con el del niño. Que Jesús dijo. Deja a los niños venir a mí. En el 18. Mira lo que pasa. Un hombre principal le preguntó. Diciendo maestro. Bueno. ¿Para qué haré? ¿Qué haré para dar la vida eterna? Un principal. Ok. Jesús le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Lo que decíamos ahorita. Ninguno hay bueno si no solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo. Todo esto. Todo esto he guardado. Desde mi juventud. Jesús oyendo esto. Le dijo. Aún te falta. Una cosa. Vende todo lo que tienes. Y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Y sígueme. Entonces. Él oyendo esto. Se puso muy triste. Porque era muy rico. A ver. Que se había tristecido mucho. Dijo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello. Por el ojo de una aguja. Que entrar un rico. En el reino de Dios. Que tremendo está esto. Y los que oyeron esto. Dijeron. ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pedro dijo. Aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Y te hemos seguido. Y él les dijo. De ciertos digo. Que no hay nadie que haya dejado. Casa. O padres. O hermanos. O mujer. O hijos. Por el reino. De Dios. Que no haya de recibir mucho más. En este tiempo. Y en el siglo venidero. La vida. Eterna. Tremendo. Aquí un hombre. Después que Jesús termina con los niños. Que habla. De que el reino de Dios. Si no se recibe como un niño. Nadie va a entrar. Un principal. Le pregunta Jesús. Maestro. Que lo tengo que hacer. Para le dar la vida eterna. Este principal. Es un hombre rico. Más adelante. Nos dice el verso. Jesús. Lo corrige. Le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente. Mira. Ninguno hay bueno. Si no solo yo. ¿Por qué Jesús responde esto? Pero Edwin. Jesús es el hijo de Dios. Seguro que él es bueno. Acuérdese que Jesús estaba en la tierra. En esta. En esta. En la carne. Estaba. Era Dios. Todopoderoso. Sí. Pero estaba en este caparazón de carne y hueso. Y en ese estado de Jesús. Jesús decía. No me llames bueno. Solamente hay uno bueno. Dios. O sea. Jesús dependía. Del Padre. De la comunión que tenía con Dios. Diariamente. Por eso él aquí. Contesta rápidamente. No me llames bueno. Solamente hay uno bueno. Dios. Y eso nos enseña a nosotros. De que siempre dependamos del Señor. De que siempre entregamos nuestras cargas a Él. De que siempre nos fortalezcamos a Él. De que siempre. Nos mantengamos bajitos. Y que Él siempre esté en las alturas para nosotros. En todo momento. Eso no se puede negociar nunca. Siempre Dios. Tiene que estar en ese lugar. De gloria. Ok. Y Jesús lo corrí. Le dice. No me llames bueno. Solamente. Hay uno bueno. Dios. El que está en el cielo. Y le pregunta. Los mandamientos. Sabes. No te hurtalarás. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre. Y a tu madre. Dios. Eso sabía. Que este hombre guardaba todo esto. Pero Jesús quería saber. Onde estaba el corazón de este hombre. Cuando le preguntaba todo esto. Porque Jesús sabía más adelante. Cuál era la debilidad de este hombre. Pero le estaba dando la oportunidad. De que él mismo. Se desbordara. Y dijera. Señor. He hecho todo esto. Pero en esto. Necesito ayudar. Esto es lo que de verdad. Atesora mi corazón. Las riquezas. Jesús le da la oportunidad. De que este hombre lo diga. Pero no lo mencionó en todo esto. Todo eso lo hizo. Entonces Jesús le dice. Ah sí. Ya que no me mencionaste realmente. Donde está tu corazón. Pues yo ahora te voy a confrontar. Y entonces Jesús le dice aquí. Él dijo. Todo esto de cual es de mi juventud. El 22. Jesús oyendo esto. Le dijo. Aún te falta una cosa. Esto me da a entender. De que Jesús sabía ya. Vende todo lo que tienes. Y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven. Y sígueme. Entonces él oyendo esto. Se puso muy triste. Porque era. Muy rico. Al ver a Jesús. Que se había entristecido mucho. Dijo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Los que tienen riquezas. Este hombre. Hasta iba a ser un discípulo de Cristo. Posiblemente hasta iba a ser uno de los doce. Si hubiera. Dejado las riquezas. O si no hubiera puesto el corazón en las riquezas. Sabe Dios. Si hubiera sido. Otro de los apóstoles de Jesús. Porque Jesús le dice. Ven. Y sígueme. Y él le decía. Ven y sígueme a los apóstoles. A los doce que él escogió. Que este hombre se pedía una gran oportunidad. Pero esto lo estamos leyendo usted y yo. Para qué. Para que. Entonces yo no puedo tener dinero. Entonces yo no puedo tener riquezas. Esto puede ser rico o millonario. No. De ninguna manera. Esto lo puede hacer. Seguro que así. Gloria a Dios. Si lo es. Pero que tu corazón. No esté en esas cosas. Sea tadivoso. Que. Pongas a Dios. Cuando tengas mucho dinero. Y cuando no tengas también. Que no quites a Dios. De ese primer lugar. En tu corazón. Ese es el problema del hombre. De este hombre. Este principal. De que su. Su confianza. Su amor. Su corazón. Estaba puesto en las riquezas. Y cuando Dios lo confronta. Él mismo se da cuenta. Dice. No. No puedo ganar. Porque mi Dios. Es el dinero. Y no podemos poner al dinero. Como a Dios. No. Dios tiene que ser primero. Esto siempre la explicación. Lo vas a escuchar. Y mi esposa lo repite mucho. Dios. Es primero. Las riquezas con Dios. Son de bendición. Las riquezas sin el Señor. No son de bendición. Porque el amor. La raíz de todo mal. Es el amor al dinero. Cuando ponemos el amor al dinero. Primero. El hombre se pierde. Pero el dinero. Dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es. De bendición. Y aquí dice Jesús. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello. Por el ojo de una aguja. Que entrar en un rico en el reino de Dios. El ojo de la aguja. Eso era. Este era un espacio. Lo tenía la ciudad de antes. Donde. La gente de adentro. Miraban por esa rendidura. Que era. Era. Era algo. Unas cuatro pulgadas. Era bien estrecho. Y cabía una. Cabía una flecha por ahí. ¿Sabes? Y ellos podían mirar por ahí. Entonces aquí Jesús dice. Da este ejemplo. Y me hace un camello. Que es un animal enorme. Gigantesco. Y Jesús dice. Primero entra un camello. Por esta rendija pequeñita. Antes de que un rico. Ere del reino de Dios. Y por eso. Es en forma de chiste. Un poco gracioso. La comparación que hace Jesús. Y los que lloron esto. Dijeron. ¿Quién pues? Podrá ser salvo. Él les dijo. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Repite eso conmigo. Y dilo. Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Lo que se está haciendo imposible para ti ahora mismo. Que tú pienses que Dios no tiene el control. O que ya tú. Aguantaste todas tus fuerzas. En solución. Ya tiraste la toalla. Gastaste todos tus recursos. Lo que es imposible para nosotros. Es posible para Dios. O también puede ser de que Dios no quiere que tú me haces el rumbo. Y Dios te dice. Has hecho fuerza aquí. Has tratado. Has tratado. Y no te sale. Es que posiblemente es uno de parte del Señor. Tenemos que. Por eso hay que tener una vida de oración. Como leíamos al principio. Para que el Espíritu Santo nos guíe. Y nos enseñe. Dónde tenemos que ir. Qué tenemos que hacer. Cómo tenemos que hablar. Dónde tenemos que movernos. Es una dirección completa y total. Bajo la tutela del Santo Espíritu de Dios. Y entonces Pedro. Rápido. Dijo. O sea. Pedro. Entonces conocen a Pedro. Pedro rápido. Dijo. Y dijo. Es aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Y te hemos seguido. Pedro dijo así rápido. O sea. Pedro. Señor. Yo he dejado todo. Yo dejé el barco. Con los peces. Y te estoy siguiendo. ¿De qué tú hablas? Entonces Jesús. Tú sabes que a Jesús le gustaba. Enderezar a las personas. Y le dijo. No Pedro. Tranquilo. Quieto. De cierto. Os digo. Que no hay nadie que haya dejado casa. O padres o hermanos. O mujeres. O hijos. Por el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Eso no lo dijo hoy en Santiago. Eso lo dice Jesús. Y aquí dice que no hay nadie. Y nadie es nadie. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo. A Dios no le damos. A Dios le apretamos. Porque es que Dios bendice. Dios le damos tiempo. Y Él te da vida. A Dios tú le das una sonrisa. Y te sana el alma. A Dios tú te tiras de rodillas. Y te aplasta con bendición y con favor. ¿Ok? Por eso es que a Dios nunca le vamos a dar. Siempre vamos a recibir del Señor. Siempre vamos a recibir de parte de Dios. A Dios tú le das una lágrima. Y Dios te cambia la vida completa. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. ¿Ok? Tomando. Déjame ver. Muchos tienen muchas cosas encomendables en sí. Pero perecen por falta de una cosa. Este rico no podía aceptar las condiciones de Cristo. Que los separarían de su patrimonio. Muchos que detestan dejar a Cristo. Sin embargo, lo dejan. Después de larga lucha con sus convicciones y sus corrupciones. Ganan sus corrupciones. Y esa lucha la tenemos todo el mundo. Todo el mundo lucha como uno mismo con las corrupciones. Con las debilidades. Con la charlatanería. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es una guerra entre la carne y el espíritu. Pero en Cristo. Ganar el espíritu. Si lo ponemos a él. Si nos comemos su presencia. Gana porque gana. Pero esto es para valientes. Esto hay que hacerlo. Qué pena de los que se rinden en el camino. Qué pena de los que nadie les da la mano. Qué pena de los que necesitan a veces una exhortación. Necesitan una oración. Necesitan ánimo. Y no hay quien los anime. Bendito sea el Señor. Se lamentan mucho de no poder servir a ambos. Pero si deben dejar a uno. Dejarán a su Dios. No a su ganancia mundanal. La obediencia de que se jactan resulta ser puro espectáculo. Y el amor al mundo está de una u otra forma en la raíz de esto. Los hombres son dados a hablar demasiado de lo que dejaron y perdieron. De lo que hicieron y sufrieron por Cristo. Como hizo Pedro. Más bien debemos avergonzarnos que haya alguna dificultad para hacerlo. Lo que le damos a Dios es ganancia. No le damos nada. Porque se merece todo. Él es rey de reyes. Él nos salva. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos protege. Nos tiene una vida eterna. ¿Ok? Darle oportunidad a Dios. A Cristo que entre en tu corazón. El 31. Estamos aquí en Lucas 18. 31. Dice. Tomando Jesús a los doce. Les dijo. He aquí subimos a Jerusalén. Y se cumplirán todas las cosas escritas por las profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán. Más al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. A mí me sorprenden tremendamente cuando yo leo esto. Porque Jesús sabía lo que él vino. Jesús tenía los pantalones bien puestos en su sitio. Yo sé que eres Dios. Pero estaba en la carne. Estaba aquí. En este cuerpo. Y Jesús aquí. Dios mío. Él toma a los doce. Y dice. Vamos a subirles a Jerusalén. Y todas las cosas que han dicho los profetas. Acerca del Hijo del Hombre. Se van a cumplir. Entonces Jesús hablándole a los doce. ¿Ok? Y aquí dice. Pues será entregado. Y está hablando de él mismo. Bendito sea Dios. Será entregado a los gentiles. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado. Le matarán más. Al tercer día resucitará. Jesús está hablando de estas cosas. Como si fuera a chuparse un limbre. Como dice en Puerto Rico. Para que tú veas. Usted vea conmigo. Y se goce del Dios que usted y yo le servimos. Un Dios. Que da su único Hijo. Lo único que tiene. Para que usted y yo disfrutemos de esta salvación gratuita. Solamente. Un Dios. Que se hace carne. Y en la tierra. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a morir por nosotros. Él sabía que iba a pagar el precio. Él sabía que iba a resucitar también. Con un plan perfecto. Para que el hombre tenga. Reconciliación con un Dios Santo. Que tremendo. Y ellos no entendían estas cosas que le decía Jesús. Dice el 34 y el 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino. Vendingando. Vamos a pararlo ahí. Esto está bueno. El Espíritu de Cristo en los profetas. Del Antiguo Testamento. Testificaba de antemano de sus sufrimientos. Y de la gloria que seguiría. Los prejuicios de los discípulos. Eran tan fuertes. Que no entendían literalmente estas cosas. Estaban tan concentrados. En las profecías. Que hablaban de la gloria de Cristo. Que olvidaron las que hablaban de los sufrimientos. La gente comete errores. Porque leen su Biblia parcialmente. Escucha bien. Y solo gustan de las cosas lindas. Somos tan reacios. A aprender las lecciones de los sufrimientos. La crucifixión. Y resurrección de Cristo. Como lo eran los discípulos. A los que se les dijo. Sobre estos hechos. Y por la misma razón. El amor propio. Y el deseo de objetos mundanos. Nos cierran el entendimiento. La Biblia hay que agarrarla completita. La Biblia hay que estudiarla completa. Lo bueno. Lo que nos gusta. Y lo que no nos gusta. Porque a veces. Siempre lo que no nos gusta. Es lo que nos endereza. Es lo que nos posiciona. Es lo que nos da madurez. Lo que no nos gusta. Y aquí sí. Aconteció. Acercándose Jesús a Jericó. Un ciego estaba sentado. Junto al camino. Mendingando. Aquí va Jesús otra vez. Aquí va Jesús en acción otra vez. Había un ciego mendingando. Y viene Jesús. Hay una necesidad. Y aquí viene Jesús. Qué casualidad verdad. Aconteció que acercándose de Jesús a Jericó. Un ciego estaba sentado. Junto al camino mendingando. Y al oír a la multitud que pasaba. Preguntó que era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Y los que iban delante. Le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose. Mandó traerles a su presencia. Y cuando llegó le preguntó. Diciendo. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo. Señor. Que recibe la vista. Jesús le dijo. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Qué lindo. Y luego vio. Y le seguía. Cronificando a Dios. Y todo el pueblo. Cuando vio aquello. Dio alabanza. A Dios. Qué bonito está ahí. Había un ciego. Mendingando. Mira lo que dice aquí. Imagínatelo en tu cabeza. Hace la película. Había un ciego. Estaba junto al camino. Mendingando. Y al oír a la multitud. Como no veía. Escucha el revolucionario que venía. Pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dicen. Jesús. El Nazareno está pasando. Jesús está pasando hoy por tu vida. Escuchale esta predicación. Esta enseñanza. Está llamando. Está pasando. Aprovechalo. Entonces dio voces diciendo. Jesús. El hijo de Dios. Cuando Jesús pasa. Hay que buscarlo. Cuando Jesús. Cuando es el momento de Dios. Aprovechalo. Agárralo. Lánzate. Créele. Y los que iban delante de él. Lo reprendían. Para que callasen. Pero él clamaba aún más. Porque cuando nos queremos acercar a Dios. Van a haber personas que te van a hacer fuerza. Que no van a querer que tú busques esa presencia. Personas que te van a hacer la vida imposible. El diablo se va a parar de frente. Pero mayor es. Mayor es. Mayor es. El que está con nosotros. Que el que está en contra de nosotros. Búscalo con más fervor. Búscalo de madrugada. Oblícate a buscar la presencia del Señor. En estos tiempos. Dile Señor. ¿Cuál es mi propósito? Aquí estoy. Úsame como instrumento en tus manos. Y él lo hacía más. Cuando le reprendieron más fuerte. Hijo de David. Ten misericordia de bien. Entonces Jesús. Deteniéndose. Mandó a traerle. A su presencia. Y cuando llegó. Le preguntó. Cuando insistimos. En buscar la presencia del Señor. Él te trae al trono de gracia. Cuando buscamos presencia del Señor. Le damos al trono de gloria. Porque dice la Biblia que está Jesús ahí sentado. A la diestra de Dios. Sigue insistiendo en la oración. Créele al Señor. No te canses. Ni te desanimes. Dios está contigo. Como poderoso gigante. Y cuando viene este Señor. Que se lo traen. El ciego. Le dice Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo. Señor. Que reciba la vista. A usted delante. De la presencia del Señor. Dile lo que tú quieres. Ábrete completamente con él. Dile aquí estoy Señor. No vayas con mucha teología. Ni mucha palabrería. Si eres el creador del universo. Ábrete el corazón. Y deja que salga la esencia tuya. Derrama de delante de él. Y dile aquí estoy Señor. Abrázame. Aquí estoy Señor. Sáname. Aquí estoy Señor. En ese sitio. Aquí estoy Señor. Conmigo lo que tú quieras. Dile al Señor. Que me salga. ¿Qué le espera tu adoración? Él te conoce. Él me conoce. Lo que quiere es amarnos. Cuidarnos. Tener una relación con nosotros. Que dependamos de Él. Y este hombre. Con esa necesidad. Le dice Señor. Que reciba la vida. Pero este hombre. Jesús. No le preguntó. Ok. Pues vete entonces. Y agárrate tres. Cursos de teología. De estudios. Vete dos años. Y hazte. Vete un instituto. ¿De qué religión eres? Antes de sanarte. Porque no puedo. Si eres católico. No te puedo sanar. Si eres apentista. No te puedo sanar. Jesús no le preguntó nada. Jesús le dijo. Recíbela. Tu fe te has salvado. Cuando venimos delante de la presencia del Señor. Humildes. Humillados delante de su presencia. Recibimos. A veces no recibimos. Porque pedimos mal. Hay que orar. Conforme a la voluntad de Dios. Siempre. Y vamos a recibir. Lo que estamos pidiendo. En el nombre poderoso de Jesús. Y luego vio. Y le seguía. ¿Qué pasó? Cuando este hombre fue sano. Se fue. Y se olvidó de Jesús. No. Le seguía. Esta es la enseñanza. Cuando recibimos. Cosas del Señor. No olvidemos de Dios. Los beneficios. Que recibimos. Las bendiciones. Son para que sigamos a Jesús. Para que ayudemos en el reino. Para que trabajemos. Para él. Y esparzamos. Este evangelio de gloria. ¿Ok? Porque este hombre. Fue sanado. Y después le seguía. Glorificando a Dios. Y todo el pueblo. Cuando vio aquello. Dio alabanza. A Dios. Todo lo que hagamos. Todo lo que emprendamos. Es para gloria de Dios. Este pobre ciego. Estaba al costado del camino. Mendingando. No solo era ciego. Sino pobre. Digno. Símbolo de la humanidad. Que Cristo vino a sanar. Y salvar. La oración de fe. Guiada por las. Alentadoras promesas. De Cristo. Y basada en ellas. No son en vano. La gracia de Cristo. Debe reconocerse. Con gratitud. Para la gloria de Dios. Es para la gloria. De Dios. Si seguimos. A Jesús. Como lo harán. Aquellos. Cuyos ojos sean abiertos. Debemos alabar a Dios. Por sus misericordias. Con el prójimo. Y por las nuestras. Si deseamos entender con justicia estas cosas. Debemos ir a Cristo. Como el ciego. Rogando fervorosamente. Que nos abra los ojos. Y nos muestre claramente. La excelencia de sus preceptos. Y el valor. De su salvación. Como este. Ciego. Súper. Inteligente hizo. Que vio. No vio. Que escuchó. Que Jesús venía. Y dijo. Esta es la gloria de la princesa. Y creerle. Y seguirle. Dios te bendiga. Y usted guarde el capítulo. Terminamos el capítulo 18. Gloria a Dios. Esto se está poniendo bueno. Está bueno. Y se va a poner mucho mejor. Así que. Tu hermano y amigo de Dios en Santiago. Te invito. A que en la próxima. Sigamos aprendiendo el libro de Lucas. En el capítulo 19. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta la próxima. Gracias.